La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. En 305 Broadcast le tenemos la solución. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de Factibilidad económica. Investigaciones de mercado. Desarrollo humano. Coaching. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También, por supuesto, a través de la plataforma 305 Media TV. Que se transmite a través de una poderosa plataforma en todos los televisores Roku, en Apple TV, en Amazon Fire TV. Además, en nuestra página web 305 Media TV. Con lo cual, alcanzamos públicos en todo el mundo. Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, para pedirnos información sobre nuestros cursos. Sobre todo los temas de estrategia empresarial. Bueno, ahí tienen toda la información, pero si quieren más información, pueden escribir a gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com Vamos a continuar nuestro programa de hoy con una conversación con el doctor Juan Carlos Esquivel. Bienvenido, doctor Juan Carlos Esquivel, a Gerencia para Todos. ¿Cómo está? Bien, gracias. Fíjense, nosotros aquí en Gerencia para Todos tenemos una ubicación global, pero es importante destacar que estamos ubicados en la Gran Miami y específicamente en el Doral. donde el doctor Juan Carlos Esquivel, desde hace muchísimos años, viene realizando una labor comunitaria de primer orden en la comunidad y vamos a hablar un poco de eso. Yo quisiera que, por favor, el doctor Juan Carlos Esquivel me hablara de cuál es la iniciativa que en este momento tiene. Sabemos que tiene una interesantísima actividad profesional en el tema de la logística en esta zona del país, aquí en los Estados Unidos, pero también una interesantísima labor comunitaria. En esta oportunidad, ¿cuál es esa iniciativa? Por favor, doctor Esquivel. ¿Cómo lo vale? Muchas gracias a todos. Un placer en conocerlos. Es un placer para mí estar aquí. Si bien lo dijiste, yo pertenezco al área de logística y de transporte. El sur de la Florida, en especialmente el Doral, hay alrededor de 750 freight forwarders y agentes de carga para esta área y llevo 32 años en ese giro. Ahora, tengo una empresa muy fructífera, pero siempre uno tiene que pensar, como bien dijiste, en la comunidad. Estoy incurriendo en estos momentos como candidato a la silla número 3 del Consejo de la Ciudad del Doral, que es una de las 34 municipalidades que existen en el Gran Miami-Dade. Existen 34 miniciudades dentro del Gran Miami-Dade y el Doral es una de las ciudades más céntricas y más pudientes. Estamos arriba, más o menos como el Top Ten, una de las 10 primeras ciudades principales del sur de la Florida. Muy bien. Ahora, por cierto, hay algo que también quiero destacar. Por favor, verificar contigo, Juan Carlos. Y es el hecho de que tú eres venezolano, cubano o cubano-venezolano. Bueno, mi padre nació en Cuba y salió de Cuba a la edad de 13 años y se casó con una maracucha que estudiaba aquí en Miami, en la Universidad de Miami, mi madre. Y bueno, tuvieron tres hijos en Estados Unidos y como él fue un hijo solo, quiso tener más de la cuenta, pero vio que en Miami era un poquito difícil y nos fuimos para Venezuela. Se fueron para Venezuela y tuvieron cinco hijos más. Yo soy uno de aquellos que nació en Venezuela. Yo nací en Caracas en el año 65. A la edad de 13 años me vine a vivir aquí a Estados Unidos de vuelta. Nunca me he desconectado de Venezuela, obviamente. Vivo y mis negocios están hacia Venezuela, la gran mayoría de ellos. Ok, a nivel de transporte, en la época dorada, vamos a llamarlo así. Tuvo oficinas en todos los puertos principales de Venezuela. Una empresa de carga que le llevaba la carga a otras empresas de carga, valga la redundancia. Pero sí, soy cubasolano, vamos a llamarlo así, pero soy venezolano de pura cepa. Hijo de una maracucha con un cubano. Bien interesante, porque es una mezcla interesante precisamente para la candidatura a la que te estás postulando. Y yo quisiera saber cuál es la oferta que tú le haces a la comunidad del Doral y por qué deberían votar por ti. Bueno, tú sabes que el Doral es una ciudad que fue establecida más o menos en el año 2003. Solamente tiene 14 años, no, 17 años de existencia. Fue compuesta por un consejo de un alcalde y cuatro concejales. Estos cuatro concejales y el alcalde tienen el mismo voto. Por tradición, el primer alcalde, el señor Juan Carlos Bermúdez, fue el primer alcalde en el 2013, estuvo hasta el 2011, porque la ciudad no se había organizado. Después que la ciudad se organizó, bueno, él tuvo que salir, volvió a los dos años o a los cuatro años. Pero siempre son los mismos jugadores, como decimos nosotros, los mismos jugadores en el ámbito político de la ciudad. Y han habido nuevos intrincantes. Por ejemplo, esta elección del noviembre 3 fue una elección récord, donde hubieron más de 31 mil votantes registrados. Si vamos por grupos étnicos, de esos 31 mil, 9 mil 200 son cubanos, 8 mil 100 son colombianos. Por primera vez en la historia, siendo venezolano, puedo decirte que 6 mil 900 venezolanos están registrados para votar solo en el área del Doral. Aunque habemos la gran mayoría de venezolanos en el área, ¿no? El universo de voto se divide en esas tres o cuatro categorías. Por supuesto, hay dominicanos, hay asiáticos, mil asiáticos que viven aquí y trabajan para esas corporaciones que están aquí. ¿Por qué me inspira tirarme a correr una carrera política después de haber sido un hombre exitoso en los negocios? Bueno, precisamente por eso, porque cuando uno se mete, ya tiene éxito y se mete a político, es porque le duele la comunidad. Vemos que es lo mismo todo el tiempo, son los mismos players. En estos momentos se está jugando algo muy importante, ok, muy importante, porque de los cinco votos hay cuatro alineados. Y el quinto, que es mi contrincante, diríamos que está muy alineado hacia el alcalde, ok. Yo al estar, independientemente, soy republicano, llevo viviendo en el Doral más o menos unos ocho años, pero de mis negocios están aquí desde el año 90, antes de que fuera Doral. Uno de los motivos por qué Doral fue incorporada como ciudad fue básicamente porque había mucho negocio y los negocios son la base de la economía de cualquier municipalidad para manejar un presupuesto sano. Las casas no dejan plata, las casas, el property tax que tenemos en estos momentos solo recibe la municipalidad de los taxes que uno paga el 11%. Cuando eres un negocio, pagas por mesa, por silla, por empleado, por taxes intangibles de tus propiedades. Entonces, pagas mucho más. Y los gobiernos anteriores se han olvidado básicamente de todos esos negocios. Se olvidaron y para cómo viene el remate de COVID. Entonces, terminó dándoles más duro. Pero se ha preocupado en desarrollar simplemente más la ciudad a nivel de urbanizaciones, más casas, sin haber negociado con el condado y el estado la vialidad. Eso obviamente trajo más tráfico y, por supuesto, más basura. Ahora, hay algo interesante que es esta votación que va a ocurrir en qué fecha, por cierto? El 8 de diciembre es el runoff. Esto es una segunda vuelta para mí y el otro candidato. Éramos tres candidatos y se va a dividir en una segunda vuelta el 8 de diciembre. Ahora, insisto en la pregunta. ¿Por qué en esta segunda vuelta las personas deben hacer una reflexión? Los votantes, que ya tú indicaste la composición, que es bien interesante. Los venezolanos están ahí. Los cubanos están ahí. O sea, que tienes doble voto. Doble voto, sí. Tienes doble voto. Entonces, hablas esos dos idiomas. Tres, pues inglés, venezolano y cubano. Bueno, mucho como tú sabes que hay por historia, decían no es que él no habla inglés, porque es nada más que está aquí. Entonces yo dentro de las colas de la votación, cuando tuvimos ese contacto con los votantes, yo nada más que hablaba inglés y me decían ahora se la da de gringo. Entonces nadie es satisfecho con esto. Pero sí hablo perfectamente inglés. Yo estudié aquí, fui a elementary, hice middle school, high school y la universidad la hice aquí. Tengo cuatro hijos preciosos y tres nietos. A pesar de mi poca edad, mi nieto mayor tiene 11 años y mi nieta menor tiene 7 años. Excelente. O sea, que si hay un arraigo y hay un interés. Por eso, en estas votaciones, pues eso debe ser apreciado. Espero que sea apreciado y que cuentes con esa ventaja. Con el voto, por supuesto, de los venezolanos, los cubanos, los colombianos, los dominicanos, también los asiáticos, que puedan votar por ti. Pero insisto en la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál debe ser la razón que lleve a los votantes a elegirte? Ok. Primordialmente para que haya un balance y todo el Doral tenga una voz independiente. Lamentablemente, con un consejo alineado, ahí tú tienes en estos momentos cuatro individuos, el alcalde y tres concejales, completamente alineado a la merced de lo que diga el alcalde. Aunque la mayoría de los votos en el consejo son los que dictarían las pautas, dentro de dos años hay otras elecciones para la silla uno, pero la silla dos y cuatro. En este momento estamos eligiendo, se eligió la silla uno, que es la señora Mariaca, se volvió a elegir, ella quedó como concejal de nuevo, se volvió a elegir al alcalde. Ok. Ahí estaba el señor Piz Cabrera y ahí está la señora Digna Cabral, que se tienen que reelegir en dos años. Ahora, esa vasilla vacante, aunque no hará en los dos primeros años una diferencia en voto, a no ser por por convicción de los otros concejales, si tienen un poco de conciencia al momento de votar, yo sería la única voz para todo aquel que votó diferente a esa alineación de votos. Tengo entendido que mi contrincante es compadre del señor Bermúdez también. Así que imagínense ustedes, no podemos dejar que no haya una voz que hable por aquellos que no estuvieron de acuerdo con ellos. Ok. Normalmente en las elecciones de segunda vuelta hay muy poca participación y le pedimos de verdad, verdad, exhorto al al a los residentes del Doral que por su ciudad, igual que lo estoy haciendo yo, ok, sin ningún tipo de compromiso, porque si tú vas y miras la plata que sembraron y financiaron las campañas de los contrincantes y de los otros candidatos entran con demasiado compromiso. Y tú, lamentablemente, el problema de la basura en el Doral no se va a acabar mientras tú tengas oficiales electos y candidatos recibiendo dinero y fuertes sumas de dinero de esas empresas que manejan esos contratos, ok. A mí no me, yo no acepté ninguna donación que me trajera ningún compromiso. Mi compromiso es con los residentes del Doral y yo quiero ser la voz de ellos allá adentro, porque no va a haber, no va a haber voz ni voto, ok. Por lo menos un voto van a tener en la lógica, en la razón, el deber de ser, las morales y los cívicos que somos todos, ok. Por eso es que los exhorto a que salgan a votar el 8 de diciembre. Mi número es el 103. Una elección política es más que una campaña o la gloria de un candidato. Es el derecho de elegir con conciencia de futuro. Es pensar en el bienestar de tus generaciones, inclusive aquellas que no han nacido. Yo soy Juan Carlos Esquivel, padre, esposo, empresario, y en estas elecciones del 8 de diciembre, pido tu voto para que mantengamos un gobierno equilibrado en nuestra bella ciudad del Doral, marcando el número 103 en tu boleta. Yo soy Juan Carlos Esquivel y apruebo esta mensaje. Excelente, bueno, excelente información y creo que quedó muy claro por qué deben votar por Juan Carlos Esquivel como una voz de equilibrio y de aplicación de la democracia. Muchísimas gracias. Así es. Gracias a doctor Esquivel por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos y el programa está a su orden. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Quizás en otro momento que no tenga que ver con política pudiéramos dar una charla sobre mi negocio de transporte. Es bastante extenso y hay bastante conocimiento. He dado cursos de eso. Excelente, bueno. Muchas gracias por tu tiempo y le agradezco al canal y te agradezco a ti, a tu programa, que me hayan aceptado esta invitación para poder aclarar, más que todo para nuestros, diciéramos, residentes y gente que vive. Nosotros venimos huyendo del cogollismo, venimos huyendo de las dictaduras. No la podemos tener a la vuelta de la esquina. Lamentablemente, es mi humilde deber decirlo, yo he llevado una campaña completamente limpia, no he atacado a nadie, pero ya se me están cerrando los niveles de gestión y tengo que decir la verdad y decir, mira, si tú no votas por mí, lamentablemente vamos a perder la ciudad por los próximos dos años. Porque ahí van a hacer lo que les da la gana cinco personas que están completamente alineadas. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, esto es herencia para todos. Muchísimas gracias por la sintonía. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para todos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Sí, comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. 305 Media TV ¿De qué habla como tú?